Hola chicos, una vez más, bienvenidos a la hora siniestra y en esta noche, en esta ocasión, te traigo mi opinión acerca de Stranger Things. Vamos a ello. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, de nuevo. Esta vez, como ya les dije, vamos a estar platicando sobre esta serie que ha estado impactando últimamente y que mucha gente ha estado hablando de ella. A ver qué sucede con esta serie. La serie es llamada Stranger Things, es una serie original de Netflix. Esta cadena por internet que tenemos para ver películas, obviamente por pago. La serie, yo me di cuenta de ella porque obviamente la gente empezó a hablar muchísimo. Ya saben que yo no soy de esas personas que como que estoy a la moda, así de que ¡Ay no manches! Porque la gente está viendo ese tipo de películas. La voy a ver yo también, ¿no? O la gente vio esa serie, vamos nosotros también a verla. Lo que me llamó la atención es que mucha gente empezó a hablar del género del terror y el suspenso por esta serie. Entonces, yo dije, ¿qué está pasando? ¿no? Porque mucha gente empezó a poner ya me clavé con el género del terror, ya me gustó, ¿no? Que Stephen King, que no sé qué, y que ya me llama la atención más el terror y quiero leer después algo del terror por ver esta serie. Entonces, yo dije, ¿qué está pasando? ¿no? A mí, digo, a mí ese tipo de personas como que no sé qué onda, no son muy de mi agrado por decir así, porque, o sea, es como si yo digo, no me gusta el romance y nada más por ver una película ya me gusta y es mi género favorito, ¿no? Entonces, dije, vamos a ver qué está sucediendo con esta serie, vamos a ver si es tan buena como dicen. Y no nada más esta gente estaba hablando de ello, ¿no? Sino hay personas que yo conozco que les gusta demasiado el género del terror y estaban diciendo, es una muy buena serie, me encantó, me atrapó. Entonces, yo dije, vamos a darle una oportunidad. Debo de darle un punto a favor a la serie y es que para hacer un tema como el que trata, que ahorita les voy a practicar un poquito más de ello, es muy ágil, se te va muy rápido la serie y te clava desde el primer capítulo. Eso es algo que yo puedo agradecer bastante porque es muy raro que una serie para mí, o cuando menos en mi caso, me clave desde el primer capítulo, me ha pasado con muy, muy pocas, de hecho las puedo contar con mi mano, las series que me han clavado desde el primer capítulo. Entonces, dije, vamos a darle un chance, la puse, dije, vamos a verla de noche, a ver si en realidad da miedo. Y pues la serie debo de decirles, chicos, que en realidad no da miedo, maneja un tema un poquito controversial, un poquito fantástico, que son estos seres de otra dimensión, puertas a otro mundo, a otra dimensión, y qué es lo que esconde el gobierno de Estados Unidos. Más o menos es como que este tema el que maneja la serie. Y pues no es un tema así que tú digas, puta madre, ¿no? O sea, me estoy asustando un chingo cuando la estoy viendo, no la puedo ver, o sea, tampoco es como así, ¿no? Sino que es bastante interesante cómo lo llevan a cabo. El reparto está muy bien hecho, digo, son unos chicos, así como en general la serie va a tratar de que son unos chicos que les gusta jugar, se reúnen en la noche en sus casas y demás, y por eso te sé que uno de estos chicos se pierde, no se sabe qué le pasa. Obviamente nosotros sí sabemos como espectador, pero en la serie lo que trata es cómo van a buscar a este chico y cómo se van a dar cuenta de qué fue lo que le pasó, ¿no? Es bastante fantástico todo. No es nada así que tú digas, me va a dar un buen de miedo, ¿no? Es muy fantástico ya que pues van a salir a veces criaturas, a veces van a salir cosas que tú te quedas así de, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo esto y demás, ¿no? Por lo mismo dicen que a lo mejor Stephen King puede estar ahí metido, pero la verdad yo no lo creo. Y también por la mención de este durante la serie, a Stephen King lo mencionan en la serie, salen sus libros, salen algunas películas que las mencionan también basadas en libros de Stephen King, entonces puede ser que a lo mejor tuviera algo que ver ahí, ¿no? Como digo, el reparto de los chicos es bastante bueno, los actores pues por ser serie original de Netflix y que apenas es una serie que se acaba de lanzar, pues obviamente no son actores tan conocidos, ¿no? Pero lo que me sorprende aquí es que la protagonista de esta historia, o cuando menos de esta primera temporada de Stranger Things fue la misma que escribió el guión, ¿no? Entonces me parece sensacional que alguien tan joven puede escribir un guión tan bien elaborado, porque el guión está bastante, bastante bien elaborado. Entonces ese es otro punto que me gustó bastante de la serie. El soundtrack, chicos, es genial. Saben que yo soy amante de la música, pues de oldies, sesentas, setentas, ochentas, noventas un poco pudiera ser. Y en esta serie van a salir canciones durante, a lo largo de toda la serie. Canciones de los ochentas, canciones muy, muy buenas. Entonces el soundtrack es espectacular. Yo creo que no le puedo ver un aspecto negativo a la serie en sí. Pudiera ser que a lo mejor si alguno de ustedes no les gusta ver las series en su idioma original y demás. Y la ven en español. A mí me pasó que... A mí me gusta verla en inglés las series. Me gusta como que escuchar la voz verdadera del reparto. Entonces un día me di la oportunidad. Dije, bueno, vamos a poner un capítulo en español. Y las traducciones son pésimas. O sea, yo no sé quién diablos pusieron ahí como traductor para que hablara con las voces de estos chicos. Pero es pésima la traducción, cuando menos aquí en México o a nivel Latinoamérica. Es horrible, ¿no? Entonces yo creo que eso es un aspecto negativo. Pero fuera de ahí no tiene mucho que ver con la serie en sí. Es espectacular. Es una serie que yo sí te voy a recomendar. Tenía razón esa gente que me la recomendó. Ojo, no es de terror. Sé que a ustedes, los chicos y chicas que ven este canal, pues les gusta aterrorizarse, les gusta como que algo bastante así fuerte. Entonces esta serie no va a ser de terror como tal. Pero es una serie bastante, bastante, bastante entretenida. Y si te gusta a lo mejor el terror fantástico, cuando menos en esta temporada, en esta primera y única temporada que hay, te va a gustar y ahí lo vas a encontrar. Entonces eso ha sido todo por la noche de hoy, chicos. Espero realmente que le den una oportunidad y cuéntenme si ya la vieron, si no la han visto, si les contaron, cuéntenme todo en los comentarios, saben que les contesto, para que pues ahí estemos como que debatiendo un poquito acerca de la serie. Porque obviamente como hay gente que les gustó mucho, hay mucha gente que no les gustó. Entonces eso ha sido todo. Tienes mis redes sociales en la parte de abajo por si gustas visitarme. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.